La tercera versión del curso internacional Small Brain Big Idea reunió a reconocidos investigadores de diferentes partes del mundo que utilizan modelos de invertebrados para estudiar la neurociencia y responder preguntas de relevancia biomédica. Así lo explicó el Dr. John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, entidad organizadora del evento junto al Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos y la Universidad Mayor. Y esta es la tercera versión del curso, lo hacemos cada dos años, es súper entretenido, vienen profesores de todas partes y hacemos clases y laboratorios, así que para enseñarle a personas de Latinoamérica a usar estos sistemas modelos que son muy potentes para la investigación biomédica en general. El nivel de la ciencia en Valparaíso Santiago es muy alto, al igual que la motivación mostrada por los alumnos. Me llevo una muy buena impresión y estoy disfrutando la experiencia aquí. Nos permite comparar, porque dije que eran dos, pero eran tres, un poco el estado de arte en distintos organismos, que todos ellos abocados en entender esto, cómo funciona el cerebro. La idea de John Ewer y Jimena Serralta al realizar este curso es abrirnos los ojos, abrir los ojos a la comunidad científica para ver el potencial de trabajar con invertebrados. Es súper interesante, uno puede ver la calidad de los trabajos de alto nivel, muchos resultados y una alta contribución a la neurociencia mundial. Actualiza todos los conocimientos que uno tiene y además te permite establecer un contacto, digamos, con los investigadores que son de alto nivel, digamos, son los investigadores que uno ve de los papers y que uno encuentra que tienen una investigación bastante rica, interesante y uno los puede ver acá en vivo, conversar con ellos y discutir los resultados también.